Un total de ocho personas heridas, dos de ellas de gravedad, fue el saldo que dejó un choque entre un taxi de la línea conocida como Milindos y una camioneta particular sobre la carretera Urbapa Amparacho. El aparatoso accidente se registró durante la noche del pasado jueves a unos metros de la desviación a La Basilia, donde impactaron un vehículo de alquiler con placas S-910 LBA y una camioneta de color blanco con matrícula PGX-667C. Al tener conocimiento del percance, al lugar se movilizaron los paramédicos de primera respuesta, así como de rescate y protección civil municipal, los cuales auxiliaron a ocho lesionados, entre los cuales hay varios menores de edad y los trasladaron a nosocomios de la región. Luego de los peritajes efectuados por los agentes de tránsito y vialidad municipal, se pudo establecer que presuntamente el taxi ingresó de forma imprudente a la carretera ocasionando la colisión. Sin embargo, ya sean las autoridades competentes las que se encarguen de determinar las responsabilidades. Informo para el 113 Javier Magaña